El Super Show de los Vázquez trae para ti Juguito de Piña, versión cumbia urbana de Cruz Martínez Música nueva, nuevo track, lanzamiento exclusivo, Zaps Grupero y La Gorda Magazine presentan a El Super Show de los Vázquez Con su más reciente sencillo Juguito de Piña, versión cumbia urbana de Cruz Martínez Es música nueva y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Zaps Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas